Jamás podré interpretar el sentido de la canción que me dedica Que lo encargo de tu mirar, me hace sentir como la más bella, señorita A A A A ¡Suscríbete al canal! 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 Poco, 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 ahora hay Una o otra, una mujer, señorita Su, 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 señorita, que te he levantado ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!